A todos, de verdad les agradezco profundamente y a toda la militancia, estamos aquí con presidentes de comités estatales, otros los viven ya por aquí, acá está, a Luzma, muy bien, de verdad me emociona, quiero decirles, lo que dije a la senadora le dije, les juro que tengo dinero en la garganta, estoy a punto de llorar de la emoción, de la cara, ¡Bravo! ¡Presidencia! 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 Así que, pues para mí, de Guanajuato, mira que están de todo el país, de la profesora La chacha, Marcionazola, Campeche, Campeche, Campeche,, Campeche, 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 ¡Dale! Me da mucho gusto, de verdad. Estoy muy contenta, muy emocionada. Rebasaron todas mis expectativas, no creí que vamos a estar todos aquí. Estoy muy feliz. Ustedes saben que llevamos un rato con el tema de la sana distancia, pues no andamos en marchas ni en mítines. Y yo les voy a decir que los extraño a todos los mítines, a las marchas, a las largas por las puertas, porque eso es lo que más me gusta hacer. Tocar puertas, hablar con la gente, brilla bien, eso es lo que más me gusta. Y ahí, hablando de que nadie me gana, nadie me gana, nadie me gana. Entonces, agradecerles a todos los mítines, felicitarlos una vez más por su tiempo, por esperar aquí al rayo del sol y por su día, de verdad. Muchas, muchas felicidades, muchas gracias. Y ahora sí, ya nos vamos a ir a registrar. Gracias. ¡Presidenta! 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 ¡Vámonos a registrar! ¡Ya te ganas ponen la presidencia! ¡Comper, cómper! ¡No me pongo, no me pongo nada, voy a ir a hablar. ¡Sí, va! ¡Ya pase, no me pongo nada! ¡Ya pase, no me pongo nada! ¡No me pongo nada! ¡No me pongo nada! ¡No me pongo nada! ¡No me pongo nada! ¡Ya, ya me toqué así hacer mi charla! ¡Vá bien! ¡Sí, me gusta pasar de toda manera! ¡Sí, me gusta pasar de todo! ¡Sí, me gusta pasar de todo! Pero la veo feliz. ¿Sí, ya le comentaste que nada más va a su representante legal y ella? ¡Sí! ¡Ya lo pongo! ¿Sí van a estar los que sacan las fracas nada más? ¡Ella va a pasar por... ¡Vámonos! 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 Bienvenido, bienvenido. 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 Me dijeron que aquí... Bienvenido, bienvenido. 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 Ahí están acá Perdón, estoy muy mocoso Pero es de calor, ¿eh? No tengo vida Ya, ya se los di a Víctor Ahorita se los revuelta Ahorita se los queja 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 Ahorita se los queja